Ya estamos de vuelta y preparados para degustar nuestra coquetísima entrada, ¡bon apetit! Ya estamos de regreso aquí en el Ajo, ya estamos en todos los boles. Y más que listos, queridos comensales, para, para, nuestro, nuestro entremes, ¿qué pasó, Dimas? Ah, cambio, una disculpa para los del podcast, hubo cambio abrupto en la grabación, este, no se escuchó la rúbrica de entrada, bueno, una disculpa, queridos comensales, ya este, bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro, en nuestro entremes, queridos comensales. Y, bueno, pues, más que listos, primero para, ya saben, mandarles saludos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales que nos están acompañando el día de hoy. Quiero mandar muchísimos, muchísimos saludos a... Erraes, felicitas, Lorena Duclas, a la tepulación de la chinampa, Flotante, Sexto Sol, Cácaro, Pelucha, Fantasma, Maracame. Y también quiero mandar muchísimos saludos a Mara, María Luisa. Ay, ¿qué dice ahí mi estimado? Beautiful Dangerous, también quiero mandar muchos saludos a Julián, Raquel, Ismael, Hugo, Úrsula, Natangulo, Diana Mariel, Erika Yasmin, Zulema, Matt Twinkie, Murove, Gelato Mandarin, Robertsinski, Delia, Roxana, y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales que se mantienen en el anonimato. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también quiero agradecer muchísimo a todos los comensales que nos acompañan a través del podcast y videopodcast. Muchísimas, muchísimas gracias, lo saben, el podcast a través de ebox.com, nos encuentran como el ajo y a través de Easy Canberto, videopodcast, a través de YouTube en el canal Recetario El Ajo, ahí nos pueden encontrar, queridos comensales. Y bueno, pues ahora sí, mi estimadísimo Pierre, ya lo saben nada más antes, les recuerdo, 2, 3 y 4 de noviembre en Tepoztlán, se llevará a cabo el campamento paranormal Oxlac. No se lo pierdan, si quieren más informes, por favor comuníquense con nosotros o con la legión Oxlac a través de Facebook. Pero así, mi estimadísimo Pierre, que vamos a degustar para nuestro entremés. Señor cariño, cuera más famosa, para nuestro entremés estaremos degustando belleza culpable, entre más bellos, más culpables o pues buen apetite. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre, y bueno, pues sí, queridos comensales, la belleza nos hace culpables. Y esto, ¿por qué se los decimos, queridos comensales? ¿Por qué? Porque resulta que ya unos últimos estudios que han estado realizando en la Universidad de Granada, en algunas otras universidades de Europa, de Estados Unidos, pues han encontrado, han encontrado y sobre todo ya publicado en la revista The European Journal of Psychology, perdón, applied to legal context, o sea, la revista europea aplicada a la psicología en el contexto legal. Bueno, pues acaba de publicar un artículo donde las personas que son más atractivas tienden a ser, pues, consideradas culpables. Si son sospechosos de algún tipo de crimen, sobre todo crimen de asesinato y crimen pasional, como se les relaciona, pues las personas que son más atractivas son consideradas culpables. Y también, pues, es algo bastante delicado. Lo titulan de esta manera, dicen, si la acusada se considera atractiva, se le atribuye mayor responsabilidad en el crimen. Así, así de sencillo, queridos comensales. Imagínense que, ahora sí que ser guapo puede ser peligroso, o ser guapo puede ser peligroso, ¿no? Así que, todos los que ponen, este, en Facebook, este, que son guapos, aguas. Aguas. Si no, que ponen el meme de, aquí hay puros guapos, cuidado, porque pueden ser considerados, este, de alto riesgo en caso de ser, este, pues, relacionados con algún tipo, con algún tipo de crimen, queridos comensales. Entonces, es algo, algo bastante delicado. No sé, este, no sé si venga, ahorita ponemos un poquito más de datos, pero, no sé, güera, ¿a ti se te haría que si ves a alguien que es, este, pues, atractivo, ya sea una mujer, este, relacionada en el asesinato de un hombre, o viceversa, un hombre relacionado en el asesinato de una mujer o de otro hombre, que si es más guapo sea culpable. Pues, yo los, las fotos de asesinos seriales que he visto, la verdad, no están guapos, ¿no? Sí, ¿no? Pero a lo mejor, este, se da más en casos de mujeres, ¿no? Ese, ese detalle. Esa connotación. Puede ser, ¿no? Sí, porque, bueno, mucho de lo que también empezaron a, ahora sí con, con el desarrollo, ¿no?, como, como siempre se, pues, resulta, ¿no? Yo, yo lo mencionaba, por ejemplo, en el tercio anterior, con esta temática del sexting, pues, el desarrollo tecnológico, como también nos va influenciando, pues, en nuestra percepción, en las consecuencias, este, además, más riesgo de consecuencia, este, con este tipo de, de materiales, bueno, pero, al menos, parte del estudio dice que lo relacionan, pues, también, tanto a novelas gráficas, o novela literaria, como a las series de televisión o, o películas, que ponen siempre a la asesina como una mujer bastante atractiva. Entonces, que también ha ido, pues, alterando la percepción del público. Sí, suena bastante lógico. O sea, de, pues, si, por ejemplo, lo que dicen, pues, se redactaron dos tipos de historias ficticias sobre un proceso judicial dentro de la prueba, donde la protagonista, pues, era una mujer acusada de matar a su marido y que lo había declarado en su defensa, este, después de haber sufrido, este, maltrato, ¿no? Este, y, bueno, pues, ya continuando con esta historia ficticia que pusieron en la prueba, dice, cuando mató, actuó en defensa propia, este, sin embargo, pues, las pusieron dos descripciones, el estereotipo de la maltratada y la otra que no, y resultaba que la que, pues, era inocente, este, pues, la habían puesto en un estándar intermedio de belleza, mientras que a la que declararon culpable era la más atractiva y, pues, capaz no tenían ningún, ningún grado de interacción con esa persona, nada más se había cruzado. Y, no sé, tendrá que ver, usarán como esta belleza para un, un tipo, ¿yo no fui? ¿Podría ser? No. ¿Podría ser? Porque, porque aquí también, o sea, después llevaron esa práctica, esta, este... O que se le perdone más fácil, o sea, no sé, ¿podrá ser utilizado? Pues, mira, por ejemplo, llevaron la prueba ya después de tenerla con público en general, sobre todo, pues, en los países que, que se llevan juzgados de tribunal abierto, donde se utiliza, pues, a los ciudadanos como, pues, este, pues, no como jueces, pero sí, este, como la gente que va a dictaminar, este, cuál va a ser el cargo, si es culpable o inocente, bueno, lo llevaron a los policías ya después de esto. Y, bueno, uno de los personajes, este, la acusada era una mujer, este, pues, bastante deteriorada físicamente, de un aspecto muy frágil, que tenía hijos y económicamente dependiente, ¿no? Y después ponían la otra, donde era una mujer sin hijos, asesora financiera, casada durante 10 años, que durante el proceso judicial se presentaba bien vestida, decidida y calmada en su interacción con el juez. Y, bueno, pues, la mayoría, la mayoría, este, pues, culpaba, culpaba a la mujer que no tenía hijos, a la mujer exitosa financieramente, a la mujer exitosa socialmente, ¿no? O sea, directamente era así como que, como la que, y ambas con una historia de maltrato, pero la que tenía maltrato y podía, y pude haber asesinado, que era la, la historia, lo que quedaba en el suspenso, pues, la que era frágil, con hijos, dependiente económicamente, bueno, pues, si habían matado, no la declaraban culpable, mientras que a la otra, sí. Wow. Sí, no, 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 interesantísimo. Que, que, que ahora, pues, yo estaría hablando, no únicamente en este estudio, este, sobre, pues, la parte de la belleza, ¿no? Sino también estaríamos, no sé, yo ya me metería en un aspecto más psicológico todavía del machismo, ¿no? O sea, donde el hombre, este, pues, se comporta más, se siente menos amenazado por una mujer que se ve débil, que se ve dependiente ante una mujer exitosa, ¿no? Porque ahí también, o sea, la figura de decir, ah, no, pues, es que esta sí tiene, es tan exitosa que puede llegar a matar, mientras que, no sé, hay capaz, ya a nivel criminológico, no, no, tampoco estoy juzgando, pero también una persona que sea dependiente, que haya sido, pues, maltratada psicológica y físicamente, pues, también, como dicen, el valiente llega hasta que el cobarde quiere, ¿no? O, ¿cuántos casos no hemos escuchado de mujeres que, después de años de maltrato, despiertan un día y, pues, por defenderse le clava el cuchillo, ¿no? O le dispara, o sea, entonces, pero bueno, aquí también ya la reacción de decir, no, vamos a culpar a la que es exitosa y vamos a dejar este libre a la que, a la que, pues, es sumisa. Bueno, pero se comprueban, ¿no? Este, que la exitosa es la culpable, ¿no? O... No, en el caso, en el caso del experimento, este, era inocente la exitosa, sin embargo, se le considera culpable y la culpable era la, la maltratada, este, se le considera inocente. Wow. Sí, o sea, arriba del 50%, o sea, casi un 62, 63%, pues, consideró a la exitosa como la culpable. Entonces, uno dice, bueno, pues, volvemos a ese famoso positivismo de la criminología que llamaban, en donde, bueno, lo estereotipas, pero también ha cambiado mucho el estereotipo, ¿no? Y lo mismo sucedía, este, ya, no a manera tan profunda de estudios, pero en otros comentarios de expertos y demás, también lo mencionaban de esta manera con los hombres. En asesinatos hacia otros hombres, no tanto, no lo relacionaban con asesinato hacia mujer, sino hacia otros hombres, consideraban más peligroso al hombre exitoso. En situaciones sentimentales. Ajá. Ya, capaz, en otras circunstancias, yo creo que sí a todos nos vendría, en el inconsciente colectivo, nos vendría la imagen del que es, este, pues, que tiene facha de pandillero, el que tiene facha de, de punk, de, o sea, ese se le relacionaría con otros crímenes, pero en crímenes pasionales, de asesinato entre hombres, se le relaciona al hombre exitoso y no tanto al hombre que tiene facha de pandillero, ¿no? Wow, sí. Es que está interesante también cómo se ha ido cambiando, y como digo, pues, también muchos expertos, después de que sale este estudio, pues, participan en la opinión de decir, bueno, es que tendría el sentido por la influencia de la literatura, de las series de televisión. Por supuesto, ¿no? O sea, tiene muchísima influencia lo que, lo que ves en la televisión, ¿no? O lo que lees también. Ahora, por ejemplo, tú que eres fanática de las series policíacas, este, y criminológicas, bueno, este, creo que todos los que vemos este tipo de series también, el gusto que uno tiene es ser el detectivo en tiempo real, ¿no? Este, desde que aparecen ya los personajes, decir, este es el culpable, ¿no? Y al final poderse parar el cuello y hacer una caminata tipo meme, fuck yeah, ¿no? Este, diciendo, pues, claro, yo tenía razón. Tú, por ejemplo, no sé, haciendo un bagaje de recuerdos ahorita, ¿a quién culparías este...? O sea, si te irías por los más guapos, por los más atractivos. Usualmente tienen más o menos un mismo perfil, pero unos más guapos que otros, otros más exitosos que otros. Bueno, sí, normalmente, ¿no? Pues sí, normalmente es el guapo, la guapa, el exitoso, la exitosa, ¿no? Que es del que menos dudarías, ¿no? El que dices no tiene nada, o sea, no tendría motivo para... Para hacerlo. Ajá, por dinero, pues, tiene todo el dinero, ¿no? Este, por fama o atractivo, pues, tiene todo el atractivo, tiene toda la fama, ¿no? Y es el primero que lo comete. Bueno, entonces podría ser, este, también mucha influencia, un estereotipar directamente, pues, a estos personajes, ¿no? Y a darles, este, la connotación de culpables. Bueno, pues, es que está interesante que ahora, pues, ya vendría el efecto secundario, ¿no? Después de estas influencias que nos va generando la televisión, la literatura, el cine, pues, ya nos vemos en el percance de decir, híjole, si existe un jurado, era la palabra, un jurado, si existe un jurado, este, que se va a dejar llevar más por lo que ha visto, por su bagaje cultural que por las pruebas, bueno, pues, si de repente tienes un jurado, 50, 50 hombres, mujeres, y ven que es una mujer atractiva y es inocente, pero nomás por tener el perfil que tiene la serie, la televisión, este, la película, vamos a declarar la culpable, ¿no? Porque también ese nivel de inteligencia, ese nivel de accesos, ese nivel de, no sé, ese estatus también le va a generar como él, él puede manipular a todos, pero a mí no me manipula porque a mí ya me enseñó CSI, a mí ya me enseñó, este, X o Y película que ellos son los verdaderos culpables, que son los que mejor pueden manipular las cosas. No, pero, pues, así no se hacen las cosas. Sí, no, 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 pero es el gran riesgo, ¿no? O sea, sí, por eso también existe un juez, por eso también se existe, cuando son, este, juicios con jurado, bueno, pues, hay varias personas para que se genere un dictamen, hasta que sea unánime se realiza el predicto, pero, pero finalmente qué miedo también saber que, que ya por estereotipo, así como también, ¿no? O sea, y sobre todo sucede mucho en Estados Unidos, por ser afroamericano o ser latino, haya tenido o no que ver, ya se le considera sospechoso, ¿no? Sí. O sea, muchas veces es cierto, lamentablemente, pero ya se le considera sospechoso por ser latino. El que tenga la facha, la peor facha es el primer sospechoso. Sí, exacto, o sea, por ejemplo, ahorita por Facebook circula el meme de San Juan Cholo, ¿no? Este, exactamente el que dice, no te pases de beber, ¿no? Este, bueno, justamente, pues, es como la imagen del delincuente, ¿no? O sea, ah, te vas a poner así, pues yo sí te voy a partir tu mandarina en gajos, ¿no? Este, o bueno, tristemente también sucede mucho en México, no sabría yo explicarles, este, en el resto de América, en España sí sé que, bueno, por ejemplo, en Argentina sé que a los paraguayos y bolivarianos, que hay muchos barrios allá en Argentina, bueno, también como que se les declara, pues son como la parte no deseada de la sociedad, los migrantes, y siempre es como que se les ve con mala cara como que ellos son los delincuentes, en México, sin que sean extranjeros, sino con los propios mexicanos. Al contrario, ¿no? Si es un extranjero, confías totalmente en él, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuántos crímenes multimillonarios no ha habido por extranjeros, este, pero justamente en México sí la parte triste es que ves al mexicano que tiene la piel más morena, porque viene un estrato social de más abajo, no tiene dinero para comprar ropa de marca, o le gusta la moda cómoda, andar de cholo porque anda con una camiseta. Que le gustan muy hippie, ¿no? Que le gustan los tatuajes. Exacto, y automáticamente dices, él es el delincuente, ¿no? Y capaz es otra persona completamente ajena al perfil, pero eso yo lo pongo como triste porque ya se da el estereotipo, ¿no? Y muchas veces también se da dentro de los tribunales, dentro de los propios jueces, aquí no hay juicio abierto en ese sentido, el juez es el que toma el dictamen únicamente, pero pues también se dejan llevar por la imagen, a veces más que por las pruebas, ¿no? Pues este tiene más facha que el otro, o tiene menos recursos que el otro, entonces vámonos con el que tiene menos recursos, ¿no? Porque el que tiene muchos recursos, pues va a pagar muy buen abogado y nos va a dar la vuelta o nos va a sobornar, etcétera, etcétera. Y vamos, culpamos al que se ve más... Se va a poder esmagarlo. Exactamente, ¿no? Pero triste, triste situación este lo que sucede. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está. Pero pues ahora también, cuidado, aquellos que dicen que son guapos porque podrían ser considerados... Nos van a incriminar. Podrían ser considerados culpables, al menos, al menos, por estos nuevos estudios, porque sí, la percepción cambia, es algo inevitable, ¿no? Conforme vayamos, vayamos evolucionando, ya sea literatura, ya sea cinematografía, pues la influencia, la influencia que se va teniendo de los medios y cómo van afectando nuestra percepción, nuestra psique, ¿no? Y no olvidar siempre, tener en cuenta los elementos, la prueba, la evidencia. Respetar esa parte, ¿no? Que también lo tienen las series, películas, libros. Siempre te hacen respetar eso, ¿no? La evidencia es lo importante. Lo que tú pienses, lo que sea subjetivo, no nos interesa. El punto son los hechos, ¿no? Sí, claro. Puedes perfilar a una persona, pero finalmente, finalmente la evidencia es la que va a hablar, ¿no? Exacto. O al menos eso es lo que esperamos, porque también con un desarrollo... Bueno, porque... De peritaje, sí, con un desarrollo de peritaje como el que existe en México, la evidencia jamás va a hablar, porque jamás hay evidencia, ¿no? Toda la evidencia la destruyen automáticamente. Bueno, eso ya es tema de otro. Sí. O luego aparece la evidencia abajo de la cama, ¿no? Entonces, ese es el otro detalle. ¿Qué pasó, mi estimado Dimas? ¿Puro? No, pues espérate, espérate. Sí, no. No, 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 todavía no, mi estimado Dimas. Todavía no. Pero bueno, vámonos, queridos comenzarles. Vámonos a cortesillo, cortesillo musical. Así que, ya para degustar, degustar lo que viene a continuación, nuestro plato fuerte que hoy estamos gustosos de tener invitada que extrañábamos. ¿Con qué nos damos Dimas? Claro que sí, señor Gaviñuco, era más famosa para nuestro corte musical. Degustaremos las melodías de nuestra power tender invitada, Nancy Perini, una sugerencia del señor Reyes, con este par de melodías, La Playa y Cucú. ¡Oh, perfecto, mi estimadísimo Dimas! Y bueno, pues bueno, Dimas, esto es el ajo. Y estamos en todos los mules. Regresamos, queridos concesores, regresamos.